Muchas gracias, Presidente. Comentarle que hace unos minutos le solicité la voz desde mi curul para solicitarle que se respetara la orden del día, ya que este dictamen estaba enlistado en el primer punto y sin alguna razón votada dentro del pleno se cambió en la orden del día. Agradezco ahora su sensibilidad para que podamos discutir el dictamen y que no se haya movido nuevamente. Con la venida de la Asamblea. Histórica ha sido la triple explotación de la mujer, como histórica ha sido la triple jornada de trabajo que ha tenido que desarrollar desde que el hombre vive en sociedades de dominación. Desgraciadamente México no es la excepción. Esta triple jornada de trabajo comienza con el cuidado y atención de los hijos, sigue con la jornada laboral sin la cual una familia promedio mexicana no pudiera subsistir. Y termina con la lucha constante por obtener de las instituciones y de las leyes la igualdad de condiciones de la mujer rural en México. De acuerdo con el Censo de 2010 de Población y Vivienda, en México existen 95 hombres por cada 100 mujeres. Aún y cuando esta relación se mantiene en los pocos más de 24 millones de mexicanos que viven en el medio rural, en el medio agrario esta realidad es completamente diferente. En México hay 5.304.195 sujetos agrarios, de los cuales 1.369.104 son mujeres ejidatarias o comuneras y 3.935.091 hombres. A su vez las mujeres con más de 50 años son la población con mayores derechos agrarios. La desigualdad salta a la vista porque apenas el 25.8 de los sujetos agrarios en el país son mujeres, es decir, uno de cada cuatro sujetos agrarios con derechos o títulos de parcelarios es mujer. El presente dictamen refleja la lucha constante de la mujer en la construcción de la igualdad de condiciones a lo largo de nuestra historia. Desde las conspiradoras insurgentes en la guerra de independencia, las miles de mujeres que empuñaron las armas en la revolución y que además se hicieron cargo del enorme aparato logístico que implicaba la guerra, hasta las mexicanas que dieron la batalla por el reconocimiento primero de la ciudadanía y luego por el derecho a votar y ser votadas, por lo que no cabe la menor duda de que la mujer ha sido parte fundamental en la construcción de nuestro país. Por esta razón, la Comisión de Reforma Agraria, de forma unánime, aprobó el presente dictamen porque aunque la iniciativa que reforma los artículos 12, 17 y 18 de la Ley Agraria no resuelve en su totalidad el problema de desigualdad en cuanto al derecho de las mujeres en los núcleos agrarios, sí permite avanzar en este sentido porque genera condiciones de igualdad para que sean reconocidas como sucede con los varones en el rubro de la herencia de los derechos y títulos parcelarios de los ejidos. Por otra parte, esta modificación también corresponde con la importancia de fortalecer el papel preponderante que en la actualidad representa la mujer en el medio rural, ante la migración de los varones a Estados Unidos o a grandes ciudades, siendo la mujer rural en la actualidad la que ha tenido que asumir un rol cada vez más importante en las labores productivas, incluso en algunos casos convirtiéndose en el motor fundamental para el desarrollo de las principales actividades agrícolas en el país y pues para sacar adelante a su familia. Este fenómeno no sólo es en México, en todo el mundo la mujer avanza a grandes pasos en las diferentes actividades antes reservadas para el hombre. Cada vez hay más mujeres jefas de familia, cada vez hay más mujeres campesinas, cada vez hay más mujeres al frente de organizaciones del país de diverso tipo, desde empresas hasta gobiernos. La mujer está demostrando con su liderazgo que puede hacer al igual que el hombre trabajos exitosos. En este sentido, el dictamen propuesto que reforma los artículos 12, 17 primer párrafo y 18 fracción tercera de la ley agraria para quedar como siguen los artículos. El artículo 12 dice, son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales y se agrega la frase, en igualdad de condiciones. El artículo 17 dice, el ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o al concubinario en su caso y a uno de los hijos y se agregan las palabras o hijas a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. El artículo 18 establece, cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia. En la fracción tercera establece a uno de los hijos y se agrega la palabra o hijas del ejidatario. Esta reforma a los artículos 12, 17 y 18 de la ley agraria, que fue presentada por el diputado José Berardo Nava Gómez, del grupo parlamentario del PRI, es necesaria por justicia y por necesidad práctica. Es una manera de garantizar que las mujeres podrán tener en los ejidos del país las mismas posibilidades que los varones para ser sujetos agrarios y para heredar esos derechos. Sabemos que la lucha por el establecimiento de condiciones de igualdad en el medio rural no para con esta reforma, pero su aprobación nos permite seguir avanzando en la construcción de un México justo. Al tiempo que le hacemos justicia a la mujer mexicana en su enorme papel como edificadora de esta nación. Ojalá que no quede lejos el día en que la jornada diaria de la mujer se reduzca, por igual que con el hombre, a una doble jornada, la del cuidado de los hijos y la jornada laboral, con un marco jurídico que nos trate semejante ante semejantes trabajos. Es cuanto.